Oye, chicos, aquí en Dominicana nada más se usan dos cosas. Super Gato y AA Motor. ¡Qué motor la hace! Y más de mil diseños nuevos que mandó la brea. La compi siempre con los mismos, no tienen idea. Salgo con mi Super Gato y me lo piropean. Los motores más bacanos socios me lo dijo Tea. Y vivimos innovando casi todos los días. Sé como nosotros socios, sé su fantasía. Llamo al jefe medio ambiente con una alegría. Porque desde que salimos a la calle no hay porquería. Super Gato tiene un flow demasiado criminal. Y AA Motor dando para por igual. Supriendo la necesidad del mercado local. No se asusten que muy pronto seremos internacional. ¡Aquemos todas las series tú talos! Y la malda Super Gato ninguna la superan. Dime como yo lo sé. Me lo dijo Tea. Y quisieron copiar en el flow pero no le llegan. Dime como yo lo sé. Me lo dijo Tea. No pueden con nosotros. Super Gato lo ha dejado loco. No pueden con nosotros. Super Gato lo ha dejado loco. Super Gato, AA Motors, la para de las piezas. Te lo dice Mr. Clean, musicólogo en el libro. Yeah. Super Gato, picante. Me lo dijo Tea. Un turn. Sí. Un turn. ıyor。 Nie baru. ¡Suscríbete!